No, y el mejor hay que pagarlo, ya yo sé cuál es mi mejor y tengo que cuadrar un par de cosas. Yo sé que tú estás llamando a los compañeros y quieres hablar con todo el mundo y todo, pero nada es una loquera. O sea, toda la vida tiene solución. No, 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 mi problema no tiene solución. Yo no voy a estar de preso toda la vida mía. ¿Monte? ¿No crees que tú te escuchas, bebé, bebé, bebé? ¿Tú crees que Pedro Monte va a estar preso allí toda la vida? Yo te entiendo porque somos guardias, yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú hiciste eso, mi amor? Yo me quería quitar de ella mucho tiempo. Yo lo sé. Yo lo sé, mi amor. Si yo soy testigo de todas las veces que tú llegabas al vehicular encabronado, ¿por qué ella te estaba llamando? Yo lo sé. Lo sé. Pero como la política va por encima de... A mí me desalmaron. Yo tuve que decir que era un malentendido para que ella me armara. Pero ella dijo que yo tenía que atenderla. Ella se fue de la casa, pero yo tenía que atenderla 24-7, o si no, me iba a formar un que voló y me iban a volver a desarmar. Así. Y que... Escucha, ¿tú sabes cuáles eran los problemas? Alvin Subrañe, el puerco ese, cuando nos rompen de la unidad, él nos manda para 500. Él era el que satiaba con ella, le decía que tú eras una mujer buena, que es cierto. Si se acostaron o no, me importa un comino. Pero él era porque ella me reclamó cosas de la unidad. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Cosas que nadie sabía? No, y que ella se pasaba hostigándote, yo lo sé, eso lo sé. Nadie sabía que yo había hecho esas cosas en la unidad más que los que estaban en la unidad. Y cuando me doy al Subrañe, le mandaba mensajes, espera que él se vaya para hablar contigo. Se lo digo y el pueblo me lo niega. Cuando lo confronté con las pruebas, me baja la cabeza y me dice, yo fallé, pero yo no dije nada malo. Mira, ¿qué es esto? Yo le dije, mira, yo no te quiero acertar contigo en tu familia. Ahora yo quiero que tú vayas y digas que ella me está jodiendo la vida para yo quitarme. Ah, yo no puedo hacer eso. Ok. Pues yo seguí jodido. Sigo jodido. Sigo jodido. Me quise quitarlo y no pude. Le dije para cuadrar todo. Me dijo que ella no tenía evidencia. Se la dije que se la iba a mostrar. Me dijo que no. Anabel Rodríguez, una cabrona y toda. Y la que llegó allí a trabajar, que es otra cabrona, que es la que brea las nóminas. Sí, la de Recursos Humanos, Carmen. Esas también se posaron hablando mal de... Picoli me trató de hacer daño. Porque todos estos Picoli, cuando yo tomé la unidad, llamó a Nicanor para que me desarmaran. Y yo callado. Yo he aguantado todas esas cosas. Y hoy no aguanté más y me jodió. Y le dije, me quito. No, pues yo voy a llamar a uno y que te voten. Y ya. Y yo le dije, ¿tú quieres que me voten? Ok. Mira, yo prefiero que te votaran, papi. ¿Tú no crees? No, no. No sé si me ibas a votar, pero ya. Pero ya, ya, ya. Yo no iba a vivir toda la vida sometido. No, pero es que... ¿Ya? Pues nada, dejarla para el carajo. Mira, tú tuvieras que conseguir una mujer más buena que esa. Que estuviera más dura. No, pero no, no, no. Pero lamentablemente ya, ya. Ya yo sé que ella me iba a joder la vida. Y ser político. Yo tenía que esperar que los penefes se cierran. Pero Alvin, que él, que la estaba protegiendo, es popular. Si ganaban los populares, pues él se le iba a ayudar. Sí, de todas maneras tenía el pool. Nada, metí las patas ya, tranquilo, mi amor. Por favor, por favor, de verdad no hagas una lo que era. Mira. Escucha, mi amor. Metí las patas. No te escucho, mi amor. Se te fue la señal. Está con ella. Fui y cuadré. ¿Sabe que alguien está muerto? Sí. ¿Estás ahí? Ahora. Ajá, ¿me oyes? Como lo que es, Kila. Sí, te escucho. Sabe que te aprecio un montón. Yo te aprecio un montón, Montenaguna lo que era. Hello. Hello, me oyes, mi amor. No, pero yo no voy a ir presa. No es eso, pero tú no crees que es más digno. Es más digno entregarse. No, yo sé. Yo sé cuál es tu posición como guardia, porque yo lo sé. Yo también lo pensaría. No, no, jamás. No, yo voy a ser, yo viví mi vida de una manera. Esa mujer me jodó en todo mi felicidad. Lo sé. Y yo lo único que quiero es que si voy a ser feliz, voy a ser feliz a mi manera. No voy a estar de preso, de nada. Chega yo la puta llamada, qué hostia. No.